Música Bienvenidos una vez más, les saludamos Isolda, Tristán y este servidor León Hoy vamos a hacer torta de zanahoria, pastel de zanahoria Lo vamos a hacer en licuadora y además todos los ingredientes pesan igual Así que más fácil nunca la van a tener Vamos Tres huevos que pesaron 170 gramos 170 gramos en azúcar, 170 gramos en harina de trigo, todo uso Y 170 gramos repartidos en 70 gramos aceite y 100 gramos en zanahoria finamente rallada También le vamos a poner 4 especies, nuez moscada, clavodolor, canela y jengibre Y le vamos a poner 2 cucharaditas de polvo hornear El doble de que llevaría esta receta ya que como esta receta es en licuadora Los huevos no se baten, comenzamos Directamente Los huevos de lima ahora Con todo el aceite, el azúcar Aceite Muy bien Ya batido Lo ponemos todo en el cuenco mitálico o gol Echamos la harina previamente colada o cernida 2 cucharaditas de polvo hornear Las 4 especies La zanahoria Ahora al molde Este molde es de 24 x 12 cm Y nos vamos al horno Horno lleva 15 minutos precalentado a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados Vamos a dejarlo un tiempo de 35 minutos A los 35 minutos lo pinchan, si sale seco ya está listo Nos vemos Después de 35 minutos este es el resultado Ha triplicado su tamaño Tengan en cuenta de que nada vale de que le den una cubierta de queso crema maravillosa O que lo tienen por dentro y por fuera de nuestras almendras o avellanas Si el bizcocho base no da la taña Ya de entrada el olor a las especies es brutal La torta está húmeda para el aceite y la zanahoria Como ven muy esponjosa Y el color maravilloso Pero lo mejor A probarla Primero Isolda Tristán Y yo Sigo disfrutando Nos vemos Hasta la próxima Música Música ¡Gracias!